Con otras autoridades, estas obras de aulas, de cloacas en zona de La Quebrada. Cuéntame cómo lo han analizado todo esto. Sí, estamos visitando una obra que está realizando el Ministerio de Agua y Energía y Agua Riojana. Es una obra concretamente de cloaca. Son dos nexos de cloaca importantes que se están haciendo sobre la calle Cotagaita y sobre la calle Suipacha, que va a permitir dar repuesta a las conexiones domiciliares de toda esta zona de Cochangasta. Calculamos que vamos a poder regularizar 2.000 conexiones domiciliarias una vez que estas dos obras finalicen. Obras que a su vez se complementan con otra obra importante que hay que realizar entre la Escuela Pío XII y la Avenida Ortiz de Ocampo, porque toda el agua de la cloaca va buscando esta zona, tiene la pendiente hacia el barrio Saviore, y el Saviore es rebombeada hacia la planta principal que está en la Avenida San Nicolás de Bari. Pero lo más relevante creo yo que es mostrar un estado presente, un estado que está dando respuestas a nuestra agenda principal de gobierno, que a lo largo de marzo hasta noviembre ha tenido principalmente eje en la cuestión sanitaria, pero que ahora estamos viendo ya acciones concretas del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria, generando puestos de trabajo, y del Ministerio de Agua y Energía dando respuestas con obras concretas y específicas a demandas, en este caso concreto de cloacas, pero que se complementan también con otras obras de agua y obras de energía que se están realizando, no solo en la capital, sino también en el interior de nuestra provincia. ¿Estas obras son financiadas por el gobierno de la provincia? Esta, concretamente, sí, la que estamos visitando hoy sí, es un financiamiento provincial de aproximadamente 8 millones de pesos, 4 millones para cada uno de los dos nexos, pero bueno, otras obras tienen financiamiento nacional. En realidad, como te digo, es muy importante que el gobierno nacional también tenga una visión de un estado presente, un estado que dé respuesta al gobierno de Alberto Fernández, con el que nos encolumnamos acá en La Rioja, con la visión de nuestro gobernador Ricardo Quintela, que básicamente la tónica que le queremos dar a nuestra gestión es la de un estado presente, y creemos que la pandemia, un estado presente, es un estado que cuide la vida y la salud, y ahora que la pandemia está retrocediendo un poquito, no ha desaparecido, pero que ha retrocedido, el estado presente significa dar soluciones de vivienda, agua, cloaca, energía, generación de empleo. Ministro, en el tema de energía también viene el gas a través de Casa de Piedra, esta es una gran obra, ¿no? Porque va a permitir dar gas a Chamical, Paquía, a Chinecito, y quizás podemos pensar en Villa Unión también. Sí, sí, esa es una obra muy importante, un anhelo largamente gestado y esperado en nuestra provincia, esta semana va a haber un avance concreto y específico con la nación en la realización de esa obra, que es muy importante para dar más estabilidad a lo que es el gas natural en el interior de la provincia, pero también son importantes las obras que está haciendo el Ministerio de Agua y Energía, cómo son, por ejemplo, la finalización de la línea de alta tensión que va hacia Nonogast, aquí pasando desde la capital por el Cerro del Velasco, el avance en la obra de alta tensión que va de Chamical a Chepes, es una obra inmensa, inmensa, que es fundamental para darle estabilidad eléctrica a los llanos riojanos, y por otro lado, una que es muy importante, que va a terminar dentro de los próximos 10 días, que son trabajos sobre la estación del Estanquito, que eso va a permitir que este verano lo pasemos con cierta tranquilidad. Los microcortes que hemos tenido en estas últimas semanas están vinculados a la realización de esa obra. Sé que la gente, por supuesto, la pone de mal humor, los microcortes, pero cuando finalicemos esa obra, esos microcortes van a desaparecer y vamos a tener un sistema más estable para todo lo que es la temporada de verano, que como sabemos, es la temporada de mayor demanda energética que tenemos en nuestra provincia. ¿Hay obras importantes para Chilecito, Ministro? ¿Se habla del hospital en ese sentido? El hospital que tiene un financiamiento importante por parte de un crédito internacional que ha tomado la Nación, una obra de más de 2.500 millones de pesos. Con ese hospital, Chilecito, debería tener resuelto por varias décadas, por lo menos el problema de la atención hospitalaria. Así que ahí es una obra muy importante, sin perder de vista que también el gasoducto este que va de Casa de Piedra, Chamical, Chamical, Patquía, Patquía, Chilecito, tiene como destino final, por lo menos en esta primera etapa, Chilecito, que no solamente es la segunda ciudad en cantidad de habitantes, sino también un foco de desarrollo económico muy, pero muy importante para nuestra provincia. Ministro, el último pago del bono se cobra ahora en diciembre, ¿qué va a pasar después con ese tema y el aumento de sueldo? Estamos viendo concretamente estabilizar las finanzas de nuestra hacienda para poder dar respuestas concretas a lo que va a ser el año 2021, con el bono en lo inmediato y después también con una política salarial que permita a nuestros empleados públicos tener un mayor resguardo en lo que es su salario, pero que también nos permita con eso volcarlo hacia la economía de nuestra sociedad, porque todos sabemos que el sueldo del empleado público es el que después mueve el supermercado, el almacén, la verdulería, los negocios de ropa, de calzado, así que ahí va a haber una cuestión distinta en el 2021, si el contexto por supuesto no es el de este año, que este ha sido un contexto totalmente desfavorable, lo digo específicamente por el coronavirus. La paritaria docente también está en marcha, está en marcha y eso necesita diálogo, diálogo y buscar puntos de encuentro en común. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias.